Hola chicos, ¿qué tal todos? Espero que estéis todos muy bien. Soy MadNight y hoy estemos con el Ford Focus ST de la Policía Federal de Argentina. Y si queréis acompañarme, ¡comenzamos! A los agentes secundores, vamos. A los uniformados, qué narices. Bueno, no vamos a ir con sirena, porque igual nos puede descubrir. Pero sí que vamos a ir con las luces. Para ir un poquito más deprisa. Bueno, según ha dicho central, no hay información disponible. O sea, no sabemos si lleva armas o algo. Así que, vamos a ir pidiendo refuerzos, o si acaso. Eh, 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 eh. Caballero, caballero, no, no, no. ¿En serio, tío? Oye, oye, que solo he pedido una patrulla, eh. Parece que ha venido todo el ejército. A ver, ahora chicos vamos a hacer una cosa. A ver, informe. Vale, eh, eh, vamos a arrest warrant. En strawberry. Vale, dice, control, A01, Adam12. Tenemos información que el criminal buscado trabaja. O tenemos información donde trabaja, perdón. Eh, ve allí y arréstalo. Eh, no tenemos información sobre posibles armas, posesión de armas del sospechoso. Vale, no nos dice por qué lo tenemos que arrestar. Solo dice que lo arrestemos. Así que, Justin, vamos a hacer una cosa. Justin... Oh, no me ha dado tiempo a leerlo. Oh, qué rabia, espera. A ver, diálogo. Justin Cunningham. Dios, voy a saber escribir eso. Justin Cunningham. Vale, sí. Efectivamente lo busca la LSP de FR. Bueno, la LSP de. Pero vamos a decir que lo busca la Policía Federal de Argentina, ¿vale? Así que, vale, vamos a cachearlo por si lleva algún arma. No creo que lleve ningún arma, básicamente, porque nos hubiera... Nos hubiera disparado. La hubiera usado contra nosotros. Vale, pues no tiene nada de interés. Vale, vamos a... A hacer así. Vale, central. Tenemos al sospechoso bajo custodia. Por cierto, un suscriptor argentino... Bueno, el suscriptor argentino que me... Que me dijo que probase el modo de la Policía Argentina... Me dijo que... Estos uniformes de la Policía Federal son los antiguos. Así que... Darme un pelín más de tiempo. Todavía quedan muchos capítulos de la Policía Argentina. Así que darme un par de tiempo. Un poquito más de tiempo. Y buscaré los uniformes nuevos. Si es que los hay. Y si los hay... Ponérmelo por los comentarios. ¿Dónde está el mod? Vale, tenemos un aviso del sistema automático de las licencias. Y se supone que es el Bucaner. 84... ¡Ah! Es que no lo he visto la matrícula. Vamos a comprobar la matrícula de este. Porque se supone que igual no tiene licencia o algo. A ver... Empieza por 84, sí. Este señor no tiene la licencia. Vale, pues... Como esta zona no me gusta para parar. Sí, pero... Tire un poquito más para adelante, caballero. Es que es muy complicado conducir un coche mientras... ¡No! Estoy intentando... Posicionarlo... Un poquito más a la derecha. ¡Ahí! Vale, muchas gracias, caballero. ¿Este tiene luces de atrás? No. Vale. Pues vamos a dejarlo así. Y vamos a cogerle las llaves lo primero. Y vamos a decir hola. Primero, ante todo, la educación. Y vamos a pedirle la identificación. Vale, señorita... La del conductor, que hay dos. Vale. Ahora vamos a hacer así. Kate Black. Kate Black. Ah, ah, ah. Y dice... No tiene tres puntos. La licencia está aspirada, obviamente. Y la persona no... No buscan a la persona. No está... No está buscada. No tiene orden de... De búsqueda. Vale. Ahora le vamos a pedir el DNI al pasajero. Señor Jacob... Jacob... Eh... Downforth. Down... Forth. Lo he escrito bien. Sí. Vale. Pues... Vale. Pues esa persona está buscada. Así que vamos a proceder... Por favor, que salga el pasajero solo. Usted no se mueva, por favor. Vale, caballero. Queda usted detenido. Vale. Queda detenido por ir equipado con material para robar. O sea... Indicio de que esta persona iba a robar un establecimiento o algo. Vale. Pues vamos a hacer... Esto. Vamos a... Cachearle. Uy, uy, uy. Ahora. Vale. Hemos encontrado... Moneda canadiense. Parece que iba a fugarse del... Del estado. Una cámara polaroid. Una bola antiestrés. Y un bote de morfina. Vale. O sea, encima se le añade el cargo de sustancias estupefacientes. Porque creo que llevar morfina... En la cartera me da que no es... No es legal. A no ser que tenga receta médica. Pero creo que eso lo hubiera dicho. Hubiera encontrado la receta médica, digo yo. Vale, pues vamos a continuar con la señorita. Ah, vale. Claro, es que como le he dicho a la... Al pasajero que baje. Pues... El mod de... De hacer la parada de tráfico, pues... Se ha cancelado. Vale. Pues... Voy a seguir con usted, ¿vale? Le voy a poner una licen... Una... Sí, una licencia. Le voy a poner una multa. Por cierto, voy a mirar el... Voy a mirar el coche. La matrícula del coche, perdón. 84... Eh... Junkie... Golf... Golf... 082. Menos mal que le he quitado las llaves. Si no, esta señora se hubiera ido. Vale. Eh... Tiene seguro. Y... Parece que... Los impuestos se han pagado. Vale. Pues como usted no tiene licencia... Vamos a darle... Un... Una multa, ¿vale? De 100 pavetes. Le quitamos dos puntos. Los dos puntos me los invento porque no... No, no me lo sé. Por... Expired License. A ver dónde está. Driving License. Offense. Creo que sería ese, pero voy a buscar... Expired. Vale, creo que es ese. Solo está este. Driving License. Offense. Le quitamos el vehículo, básicamente, porque no se lo puede llevar conduciendo. Se lo podría llevar el pasajero, pero como se va a venir detenido el pasajero. Le damos la multa y el vehículo nos lo llevamos. Por cierto, vamos a llamar... También a los compañeros para que se ven al... Al señor ese. Y nos quiten un poquito de trabajo. De encima. Señora, que deje de mover el volante. Bien, encima viene el mismo modelo. Vale, pues... Usted se puede ir, se lleva la multa, pero el vehículo se viene conmigo. Por ahí viene la grúa, que... Por cierto, tengo todavía pendiente hacer el vídeo con la grúa de Madrid. Y me lo acaba de recordar, el vídeo este. Bueno, vamos a seguir patrullando. Que conste... Que conste gente... Que estaba en verde. Estaba en verde. Vale, pues... Vamos a ir a Grove Street. Que siempre suele haber Gresca por allí. Vale, no. Ni Grove Street ni leches. Vale, hombre, justamente... ¡WALA! Este coche se conduce tan, tan bien... ¿Puedo entrar por aquí? Se conduce tan, tan bien... Que hasta que no he hecho un giro brusco... No me he dado cuenta de que... Vuelca. Por cierto, la sirena mola, eh. Eh. Eh, os ha gustado, eh. ¡Oh, lo le he dado! ¡Lol! ¡Qué puntería! Y eso que estaban los matorrales estos que me tapaban la visión. ¡Wow! Vale, eh... Compis. ¿Dónde está? Le tengo yo, ¿vale? Vale. Atención a todas las unidades. Estamos en código 4. No más unidades necesarias. Vale, pues la propia central lo ha dicho. Estamos en código 4. Vamos a meter al... Bueno, no, espérate. Antes de meterle... Vamos a... Cacharle, no sé qué lleve. Algún arma. ¿Por qué atravieso a los detenidos? No lo entiendo. Y el compi ahí dando vueltas. Vale, no hemos encontrado nada de interest. Vamos a... Vale, vamos a asumir que se lo ha llevado el coche. Vale, no podemos entrar en el coche. Pero sí que lo podemos enregistrar. Básicamente porque el sospechoso se viene detenido. Compiario y nada. Ahí no mires. Este mod se queda buggeado siempre. A ver qué pasa. Ahora. Le tienes que dar como un par de veces al botón para que... Para que continúe el registro. Vale, hemos encontrado herramientas de... Para hacer agujeros. O no sé cómo traducir eso. Lockpicking. Ah, vale. Para... Para reventar cerraduras, creo que es. Repelete de mosquito. Mapa de San Andreas. Un par de botas de lagarto. Una botella de mano de... De jabón. Guantes. Un... Un tren... Un... Un ticket de tren para Harmony. Y poco más. Vale, vamos a hacer así. Que se lleven el... El furgón este. La furgoneta. Que haya pedazo de bicho. Joder. Buah, si tiene que venir una de las grandes y todo. Venga. Oye, yo quiero ver cómo lo monta. Cómo lo sube. Mancú. Vale. Ya se encarga el señor ese. Bueno, chicos. Como íbamos a hacer antes, vamos a ver si podemos... Llegar a Groove Street y patrullar un poquillo por aquí. Estamos a 600 metros. Así que... Joder, ¿podremos llegar algún día? Vale, tenemos una alerta ámbar. Que creo que eso significa que una persona ha desaparecido. Esta misión la he intentado hacer un par de veces, pero nunca me ha salido. A ver si con vosotros me sale. Que es que ya tendría coña, eh. Yo intento hacerlo solo para ir un poquito preparado con vosotros. Ir directamente a hacer la misión. Y justamente la hago ahora. Igual me sale. ¿Qué te apuestas? Ay, no, que es por aquí. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Me encanta este sonido. Es muy rápido. Quítate, 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 quítate. Esto es muy útil, yo creo. Y yo no sé a quién tengo que seguir. ¡Ah, no! Alerta ámbar es un secuestro, creo. Sí, sí, es un secuestro, es un secuestro. Vamos a pedir refuerzos. Vamos a pedir asistencia aérea. A ver, párese, hombre. ¡Párese! ¡Párese! Decía más, me doy yo. ¡Que separe, hombre! ¡Eh, eh! ¡Que no me empujes el coche! ¿Ya? Ya he parado, ya he parado. ¡Me caen! ¡Uh, le he dado! ¡Madre mía! Estoy que me salgo hoy. ¡Esto es mi arma! Eh, es mío, es mío, eh. Te relajas, compi. Jonah Hex. Atención a todas las unidades. Tenemos un asunto a un civilista. En Cyprus, Flats. Mira, estoy vestido, payaso. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Compi, mi coche! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, pues... Vamos a registrar el vehículo. Lo que queda de él. ¡Papapam! 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 ¡Epa! Cuidado que os dais. Cuidado que os dais. Tío, ¿por qué en el maletero siempre se queda atascado? ¡Ahí! No, tampoco tanto. Tampoco... ¡Ahí! Una espada de samurái. ¡Bravo! ¡Qué huevos a llevar eso! Vale, pues... Lo mismo de siempre. Grúa. Y ya está. Por cierto, este... Le vamos a sacar... Un momentito, lo siento, chicos. Que se me ha olvidado hacerlo antes. Vamos a... Cacharle. Esto se tiene que hacer antes de meterlo al coche. Es protocolo, pero se me ha olvidado. Pero bueno. No llevaba nada. No se ha puesto... Una amenaza. Adentro. Bueno, este lo voy a llevar yo. Personalmente. Encima, con lo que me ha costado... Pillarle. Vale, vamos a quitar el punto. Bueno, el punto lo vamos a dejar. A ver si podemos llegar alguna vez a Grove Street. Por cierto, el interior está guapo, eh. Parece uno normal. Parece el típico de serie, pero bueno. El volante parece que está... Hecho nuevo. Y la consola... También parece que está hecha nubo. Bueno, justamente nos sale un vehículo en la maquinita de las matrículas... Pero ahora no estamos de servicio. Porque estamos haciendo un transporte. Qué mala suerte, eh. ¡Hala! Justamente... También el juego insulta, macho. Bueno. Vamos a ver si lo podemos meter en la cárcel. ¡Hala! Eh... Te me relajas, eh. ¡Hala! Ahí te quedas. El uniforme me parece un tanto curioso para... Yo qué sé. Para la policía federal. De cualquier país. O sea, no sé. Me parece que... Que voy a ponerme a... A controlar el tráfico. Con el fosforito de... Del traje. Bueno. A ver si ahora no nos... Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a poner... Eh... Disponible para... Disponible para llamadas. No. Vale. Vale. Vamos a ver... A ver si podemos llegar a Grove Street. Si es que estamos aquí al lado. A ver si nos salta algún aviso o algo. El del zion grafito... Ese no es donde está. Así que vamos a ignorarlo. Vale, 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 vale. Ah, por cierto, chicos. Eh... Tengo que deciros una cosa. Eh... Como he estado usando un par de helicópteros en el GTA V para probar un par de misiones. Y como no son de ese combustible con el helicóptero. He tenido que quitar el modo de gasolina, ¿vale? Así que si no lo veis es por eso. Pero para el siguiente capítulo ya estaré instalado. Tranquilos. Vale. Pues vamos a dar una vuelta por aquí. Eh... Esto en España... Sería un barrio peligroso. Y... A ninguna gente se le ocurriría entrar aquí solo. Llevaría escolta. O sea, dos o tres coches mínimo. Vale, chicos. Vamos a parar a este coche. Y por una simple razón. Os parecerá una tontería, pero no lo es. Se acaba de saltar ese stop. Así que le hemos parado. Y vamos a indicarle que venga con nosotros. Uy. Caballero, que nos ciega. Ahora. Y se está andando por atrás, pero no, no quiero verlo, tío. Vamos a meternos por aquí. Adelante un poquito, caballero. Un poquito más. Por cierto. Ah, ah, vale. En el directo alguien me estaba preguntando. Cuando hice policía argentina. Alguien me estaba preguntando que qué era el triángulo y el cuadrado. Lo acabo de ver ahora mismo. Si alguien que es argentino y ve mi vídeo. O sea, este mismo. Por favor, que me lo diga por los comentarios. ¿Qué significa el triángulo y el cuadro ese que hay encima del coche? Por favor. Que me parece muy curioso. A ver si alguien me puede responder la pregunta. Bueno, caballero. ¿Qué me cuenta? A ver, le hemos quitado las llaves. Bueno, nos la ha dado, mejor dicho. Y nos da su documentación, por favor. Vale. Señor Mark Wright. Mark Wright. Seis puntos en el carnet y la licencia ha validado. Vale. Y la persona no está buscada. Vale. Pues muy bien. Le vamos a hacer el control de alcoholemia. Básicamente porque ya he parado y ya se lo hago. Además, según las observaciones que vemos. Porque la pantallita esa azul nos lo dice. Se dice algunas básculas conocidas por pesar droga. Vale. No he consumido droga. ¿Y alcohol, caballero? Vamos a ver el alcohol. Se ha vivido usted. No le he visto hacer ninguna S con el coche. Pero bueno. Protocolo. Digamos. Llamémoslo así. Vale. La matrícula. 25. Alpha. Tango. Foxtrot. 3. 8. 6. Tiene seguro. El dueño coincide con el DNI que nos han dado. Y está asegurado. Bueno, asegurado no. Que ha pagado las tasas. Nah. Esto no es. Vale. Pues cabrón. Le voy a proceder a dar una multa. Ahora a ver si está la multa. Ne 50. No. No le voy a quitar ningún punto. Velocidad. Uso de teléfono móvil. Igual es esta. Pero voy a dar otra vuelta. Es que estoy entre esta. No. Creo que es esta. Vale. Le damos la multa. Por saltarse el semáforo. Policía federal. PFA. Vale. Pues le damos las llaves del coche. Vamos a ir hacia adelante. Y vamos a ver quién más nos encontramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que buscar el coche robado. Atención a todas las unidades. Tenemos un posible 140. Mira. Ahí está. Oh. Parece rápido. Uf. Atención a todas las unidades. En... Strawberry. Responda 3. Y se choca. Es que... Vamos a pedir apoyo aéreo. Atención a todas las unidades. Tenemos unidades que solicitamos. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh. ¡Salga del vehículo! ¿Está bien, caballero? Vale, caballero. Queda usted detenido por robo de vehículos Muchas gracias por la ayuda, compañeros Chicos, me apagáis la sirena, por favor Ay, Dios Pesado el tío ¡Que me apagues la sirena! Mira, ahora no se ha quedado bloqueado Vale, nada de interés, nada de interés y unos binoculares Vale Vamos a llamar a que vengan a por el vehículo Vamos a salirnos un poquito de la acera Y de este tonto la vacuna apaga la sirena ni para atrás Y el pasajero está aquí atrás Y como siempre se me ha olvidado cachearle Algunas veces se me olvidan y otras no Pero madre mía No quiero olvidarme, es que Tiene que estar en mi mente ¿Veis? Por ejemplo pasa esto Un cuchillo de cocina ¿Qué pasa si se quitan las esposas y me lo clava? ¿Veis? Vale, se supone que ya se lo hemos quitado Y... ¡Pal coche! Ay Ay Y nos lo vamos a la comisaria El vehículo se supone que ya se lo han llevado ¡Qué suerte! Tenemos una comisaria a 600 metros A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde vas tú? Bueno, si girar... ¡Caballero! Si girar a la derecha en América es legal No sé ni por qué he puesto la sirena Pa 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 Bueno chicos, justamente cuando llegábamos a la comisaria para dejar al prisionero Tenemos la mala suerte de que se nos clase al GTA V Pero bueno, digamos que el prisionero ya está en la cárcel Y ya está Bueno chicos, vamos a ir dejando el capítulo por aquí Así que si os ha gustado darle like Y si no estáis suscritos, suscribíos a mi canal Seguidme por mi Twitter para ver todo lo que voy haciendo en mi canal Y nos vemos en la próxima ¡Hasta os da! ¡Suscríbete al canal!